En contacto con... Estuve en Orizaba, en Córdoba, y pasado mañana estaré, por ejemplo, en Poza Rica. Así que sigo recorriendo el estado, pero muy contenta de poder servir en algo a los consumidores. Oye, continúan los trabajos permanentes de supervisión y verificación que hace la Profeco. Al momento, ¿cuántos establecimientos ha cerrado o sancionado? Porque incumplen al... pues evidentemente le incumplen al consumidor. Fíjate que en estos momentos, y ya de unos años para acá, no se cierran los establecimientos. Se sancionan, se les ponen sellos de suspensión, pero no se cierran. Y comentarte, estamos ahorita en un operativo nacional. Es un operativo nacional para la verificación de casas de empeño. En el país se dan 60 millones de operaciones de personas que buscan un crédito y que lo van a hacer a través de una prenda. Y que eso nos pidió la Procuradora que en toda la República Mexicana lleváramos a cabo un operativo de verificación en este sentido. ¿Qué verificamos? ¿Por qué es importante? Más allá de que es muchísima gente, estamos hablando de un 37% de la población que ha acudido a alguna casa de empeño alguna vez a solicitar un crédito a través de una prenda, es normalmente gente de un sector vulnerable, que lo que está solicitando tiene que ver con causas muy sensibles de la familia. Y lo que se está buscando es que las casas de empeño, por ejemplo, tengan su contrato de adhesión. ¿Qué es el contrato de adhesión? El contrato donde da garantías de que no se están, y de que no hay cláusulas que sean abusivas en contra del consumidor. ¿Qué otra cosa se verifica? Las básculas. Tú llevas una prenda de oro, de plata, y la báscula es la que le termina dando valor a la prenda que tú estás llevando. Sí. Las básculas que estén bien calibradas. Se verifica la transparencia en el cobro de los intereses. Y que estén registradas ante la Profeco. Es un registro público de casas de empeño a la cual tienen obligación de registrarse y nosotros poder verificar que cuentan con todo esto. Y así le damos garantía a los consumidores que cuando van a una casa de empeño no se van a ver vulnerados sus derechos o no van a estar en riesgo de que pierdan sus prendas porque del otro lado no te enteraste y había algo que te perjudicaba, ¿no? Oye, Elizabeth, ¿cuáles son las faltas más comunes en las que incurren estos establecimientos? Y te preguntaría también, ¿en qué casos interviene la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y en cuál es la CONDUCEF al tratarse de créditos prendarios? Bueno, las faltas más comunes es no contar con el registro ante la Profeco. Esa es la falta más común. Y es una falta que además ante la Ley Federal del Consumidor se considera grave. Fíjate, venirse a registrar tiene un costo de 4,384 pesos. Pero no registrarte tiene una multa mínima de 138 mil pesos hasta los 3.8 millones de pesos. Entonces es mucho mejor tomar la acción preventiva y en regla de venir a hacer el registro que llega a los 5 mil pesos y no esperar que en el momento de la verificación a falta de este documento la multa mínima que vayan a tener es de 138 mil. Esa es de las más comunes. Y el otro que también es común es no tener precios exhibidos. Por ejemplo, ahorita en las verificaciones que estamos haciendo acá en Boca del Río, en Cash América, tenían 100 celulares en exhibición, pero sin el precio. Los precios deben de estar exhibidos. Y estamos haciendo las calibraciones. Comenzó el verificativo la semana pasada, el lunes 18 días, que fue el lunes 28 de septiembre. Sí. Y concluye el lunes que viene, que es 12 de octubre. Sí. Es decir, llevamos una semana. Y en una semana hemos llevado a cabo 30 verificaciones en el estado. De estas 30, 11 salieron ya con sanción. Son dos de Veracruz, dos Boca del Río, dos de Córdoba, una de Costa Maloapan, una de Tierra Blanca, dos de Jalapa y una de Panuco. Normalmente, por lo que platicábamos, por no tener el control de la presión, no tener el registro. Y la Procuraduría, porque no tienen registro ante la Procuraduría, no hay transparencia en el cobro de intereses, no hay certeza de que las básculas estén equilibradas, no hay certeza de que no haya cláusulas abusivas, de cuántos refrendos puede tener la persona para poder rescatar su prenda. Entonces, es lo que estamos ahorita trabajando. Y la Procuradora daba hace rato cifras a nivel nacional y hablaba de que el 80% de las casas de empeño hoy día sí tienen el registro, 20% todavía no. Y este operativo lo que está buscando es cerrar un círculo de que a través de las verificaciones lo que hacemos es impulsar de alguna manera a la gente que está en este tipo de giros a que venga a hacer sus trámites. Uno de los trámites constantes dentro de las casas de empeño y este asunto de señalamientos y de quién sanciona y no, te lo preguntaba, es la Procuraduría Federal del Consumidor por estos registros que debe de tener que nos estás platicando y también la CONDUCEF. Por eso te preguntaba, ¿cuándo intervienen? Porque los dueños de las casas de empeño o en su caso los responsables dicen que como se está firmando un crédito de carácter prendario, pues no le compete a la Profeco, que le compete a la CONDUCEF atender las diferencias. ¿Qué es lo que opera ahí? Todo lo que es casas de empeño, nosotros tenemos facultades plenas. De hecho, a nivel país, entre el 2003 y el 2014 van 12 mil verificaciones y solamente en el 2014 5 mil en todo el país. Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos sí participación en esto en particular que estamos hablando. Hay otras cosas que ya no nos corresponden. Por ejemplo, los intereses que cobran ante el préstamo que realizan contra una prenda, nosotros lo que debemos de verificar es que están estipulados en un documento que está a la vista del consumidor. Pero ya la regulación de esos intereses no nos corresponde a nosotros. ¿Me explico? Tenemos ámbito de competencia y algunos otros que no. El que se maneje y sea conocido cuántos refrendos tiene que puedan tener copia del contrato y de que las básculas estén bien equilibradas y que además tengan los precios exhibidos es materia de la protección. Pues te agradezco, Elizabeth Morales García, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado de Veracruz, por platicar con el auditorio en contacto sobre este tema y la revisión. Y por supuesto, ponga atención a las casas de empeño si es que va a usted a realizar algún tipo de actividad, algún tipo de crédito prendario, pues a revisar que cumplan con toda esta normatividad y no caer en un garlito, ¿verdad? Pues vamos a seguir todavía toda esta semana en la verificación en diferentes municipios del estado y pedirles a las casas de empeño, mira, no es un secreto, lo estoy haciendo público, estamos verificando casas de empeño. ¿Qué es lo que estamos buscando? Cuando no somos una instancia solamente recaudatoria o sancionadora, no. Lo que estamos buscando es si las casas de empeño saben que las vamos a verificar, que por favor vengan y antes se pongan en regla. Y así todos estamos bien. Los consumidores tienen plena certeza de que sus derechos van a ser respetados y entre más gente tengan, debido a esta certeza, a las casas de empeño les va bien en esto que ellos, es su giro comercial y entonces logramos relaciones comerciales exitosas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Que tengas buena tarde. Igualmente, buena tarde, un saludo. Un saludo a Elizabeth Morales.